Son cosas de Amigo, tengo el corazón herido Esa mujer que quiero se me va Estoy perdiendo, estoy sufriendo Llorando de impotencia, no puedo retenerla Amigo, mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar por ese amor Si es la mujer que tú has querido No te des nunca por vencido Que vale todo si se lucha por amor ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Con el serudir Inventa un modo No es posible que se pueda querer más Pensando así la perderás Y si ya se va La habrás perdido Y me quedará Lo que tú has vivido Su consejo no me aleja El dolor Son cosas de Amor Amor Son cosas de Amor Amigo, yo no sé ¿Qué está pasando? ¿Será que habrá encontrado Otro querer? Ya no es la misma Su indiferencia La siento por las noches Rechaza mi presencia Amigo, no será que has descuidado La forma de buscar en el amor Quizás la casa, la rutina Se ha convertido en tu enemiga Y estás cobrando un alto precio Por tu error ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Con el serudir Inventa un modo No es posible que se pueda querer más Pensando así la perderás Y si ya se va La habrás perdido Y me quedará Lo que has vivido Su consejo no me aleja Del dolor Son cosas de Amor Eso Cosas, cosas Pelinosas Cosas de la vida Cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor